Bienvenido a una lección sobre forma escalonada de filas, posiciones de pivote, variables básicas y variables libres. Primero definamos la forma escalonada de una matriz. Abajo tenemos cuatro ejemplos de matrices en forma escalonada de filas, que compararemos con la definición. Una matriz está en forma escalonada de filas y el número uno, las filas de todos los ceros están en la parte inferior de la matriz. Esta es la única matriz con un fila de ceros. Observe que la fila de ceros está en la parte inferior. Dos, el primer elemento distinto de cero, llamado entrada principal, en cada fila es uno y todos los elementos debajo de los primeros son cero. Para verificar esto, circulemos el primer elemento distinto de cero o la entrada principal en cada fila. Para que podamos ver fácilmente que el primer elemento distinto de cero en cada fila es uno y también todos los elementos debajo del primero son cero. Tenemos un cero aquí, ceros aquí, cero aquí, ceros aquí y aquí el cero aquí, y un cero aquí. Y finalmente, tres, el un inicial en cualquier fila aparece a la derecha de cualquiera de los anteriores. Y observe como esto también es cierto para cada una de estas matrices. Una vez más, cada uno de los primeros en cualquier fila aparece a la derecha de cualquier un anterior de arriba. Quiero hacer un, nota especial que algunas fuentes no requieren que el primer elemento distinto de cero en cada fila sea igual a uno para estar en forma escalonada de fila. Sin embargo este es el, definición más común que es lo que usaremos. Y ahora hablemos de las posiciones de pivote. Una posición de pivote de una matriz es una ubicación que corresponde a una fila, liderando uno en forma escalonada. Entonces, si rodeamos las entradas iniciales o el primer elemento distinto de cero en cada fila, lo que hicimos antes en la diapositiva anterior, estas posiciones son las posiciones de pivote. Y ahora hablemos de variables básicas y libres. Una variable es una variable básica si corresponde a una columna pivote. Un La variable es una variable libre si no corresponde a una columna dinámica. Si consideramos un sistema de ecuaciones escritas como una matriz en forma escalonada de fila, si hay, son ecuaciones p y q incógnitas, si p el número de ecuaciones es igual a q, el número de incógnitas, entonces no hay variables libres. Todas las variables son básicas. Variables sin embargo, si q, el número de incógnitas, es mayor que p, el número de ecuaciones, entonces hay q menos p variables libres. Esto significa que hay un, número infinito de soluciones. Como ejemplo, si se nos da esta matriz aumentada, y luego realizamos operaciones de fila para escribir la matriz aumentada en forma escalonada de fila, tenemos esta matriz aumentada aquí. Si nuestras variables son x sub 1, x sub 2 y x sub 3, la primera columna corresponde a x sub 1 la segunda columna corresponde a x sub 2 la tercera columna corresponde a x sub 3. Observe como tenemos tres variables y dos ecuaciones y, por lo tanto, hay tres menos dos que equivalen a una variable libre. Y ahora para determinar lo básico, y variables libres, podemos rodear las entradas iniciales o las posiciones de pivote, que están aquí y aquí, lo que significa que la primera columna es una columna pivote y también el segundo, lo que significa que x sub 1, y x sub 2 son las variables básicas, y porque x sub 3 no corresponde a una columna pivote x sub 3 es una variable libre. Vamos, mira algunos ejemplos más. Determine el sistema de ecuaciones usando la matriz en forma escalonada de filas. Luego determine las variables básicas y libres. Asumiendo estos son las variables, x sub 1 corresponde a la columna 1, x sub 2 corresponde a la columna 2, y x sub 3 corresponde a la columna 3. Y ahora escribamos el sistema de ecuaciones dado por la matriz aumentada. En la fila 1, tenemos la ecuación x sub 1 más x sub 2 menos 3 x sub 3 es igual a 5. En la segunda fila, tenemos x sub 2 menos x sub 3 es igual a 15. En la tercera fila, tenemos x sub 3 es igual a 12. Y ahora determinamos las variables básicas y libres. Para comenzar, circulemos el primer elemento distinto de cero en cada fila, que es la entrada principal en cada fila, que está aquí, aquí y aquí. Recuerde que estas posiciones se denominan posiciones de pivote y, por lo tanto, estas tres primeras columnas son columnas de pivote y, por lo tanto, las variables x sub 1 x sub 2 y x sub 3 corresponden a columnas pivote y, por lo tanto, todas las variables son variables básicas. Lo que significa que no hay variables libres. Recuerde porque tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones 3 menos 3 es igual a cero, lo que indica que hay cero variables libres. Veamos otro ejemplo, aquí las variables son x sub 1 a través de x sub 4, lo que significa que la primera columna corresponde a x sub 1, la segunda columna corresponde a x sub 2, la tercera columna corresponde a x sub 3 y el cuarta columna corresponde a x sub 4. Al escribir el sistema de ecuaciones, mirando la primera fila, tenemos x sub 1 más 2x sub 2 más 4x sub 3 menos 3x sub. 4 es igual a 1. En la segunda fila tenemos x sub 4 es igual a 6. Observe que aquí tenemos 4 variables y dos ecuaciones porque 4 menos 2 es igual a 2, tenemos dos variables libres. Para ayudarnos a identificar las variables básicas y libres, una vez más, rodeemos las entradas iniciales en cada fila o la primera entrada distinta de cero en cada fila, que está aquí y aquí, lo que significa la columna 1 y la columna 4 nuestras columnas pivote. Y por lo tanto, las variables x sub 1 y x sub 4 son las variables básicas, y porque x sub 2 y x sub 3 no están en las columnas pivote x sub 2 y x sub 3 son las variables libres. Así que de nuevo x sub 1, y x sub 4 son las variables básicas porque corresponden a columnas pivote, y x sub 2 y x sub 3 o variables libres. Porque no corresponden a columnas pivote. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos 5 variables que tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub. 5. Mirando la primera fila, tenemos x sub 1 más x sub 2 menos 3 x sub 3 más. 5 x sub 4 más 8 x sub 5 es igual a 10. La segunda fila, tenemos x sub 3, 3 x sub 4 más 4 x de 5 es igual a 15. La tercera fila tenemos. Tener x sub 4 más 3 x sub 5 es igual a 4. Observe que en la cuarta fila tenemos una fila de ceros. Lo que no nos da otra ecuación para este sistema de ecuaciones. Observe como tenemos 5 incógnitas y 3 ecuaciones 5 menos 3 es igual a 2, lo que significa que tenemos dos variables libres y tres variables básicas. A. Ayúdenos a identificarlos, circulemos la primera entrada distinta de cero en cada fila o la entrada principal en cada fila, que estaría aquí, aquí y aquí. Lo que significa que la columna 1, la columna 3 y la columna 4 son el pivote. Columnas y, por lo tanto, x sub 1 x sub 3, y x sub 4 son las variables básicas, y porque x sub 2 y x sub 5 no corresponden a una columna pivote. De nuevo, las variables básicas son las variables básicas, y x sub 2 y x sub 5 son las variables libres. De nuevo, las variables básicas son x sub 1 x sub 3 y x sub 4. Las variables libres son x sub 2 y x sub 5. Espero que hayas encontrado. Esto es útil. Esto es útil.